¡Suscríbete al canal! 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 pasa algo? Creo que no. Creo que hay algunos que son injodibles, de hecho. Creo. Creo que no hay forma de joder por ejemplo el de Tanaka. Aunque, ¿quién querría joder el de Tanaka? Nadie. Por supuesto que no. De hecho, el problema de que dejaras de quedar no fue eso. Fue a lo mejor ser demasiado lanzados por nuestra parte. O sea, eres un personaje que no eres muy profundo, no te voy a mentir, no es muy difícil de leer lo que definitivamente no teníamos que haber hecho y sin embargo hicimos. ¿En serio? Gracias. Muchas gracias. Prometo que lo intentaré más duro. ¿Podemos empezar de nuevo? ¿Y ya está? Eres más fácil de lo que me esperaba. Hemos arreglado la social link. La justicia ya no está revertida. Las horas pasan mientras vuelan, mientras hablas con Chihiro. Está oscureciendo. No me van a poner ninguna animación de volver a poner esto para arriba, ¿no? La carta. ¿No? Qué raro. Ya volvemos a tener la justicia, pero supongo que volveremos a empezar desde el nivel 7 o donde nos quedáramos. Ha sido bastante más fácil y menos violento de lo que esperaba. De hecho, la conversación parecía bastante genérica. Ha pasado tanto tiempo que ya no se acordaba de que le metimos los morros, le metimos la lengua hasta la yugular. Mañana la luna estará llena. Estoy segura que una sombra aparecerá, así que por favor, estate preparado. Claro que sí. Vamos a prepararnos. Perro, ¿quieres prepararte jugueteando fuera? No. Vale, qué lástima. ¿Cómo crees que Estrega vendrá? Sí, Estrega vendrá definitivamente. Y, oye, Shinjiro hace mucho que no está por aquí. Deben estar arriba. Siempre se me olvidan... Ah, no, Shinjiro, mira, de ti estaba hablando. Mañana es el día. Será mejor que estés preparado. Vayamos para allá y pateemos unos cuantos traseros. Claro que sí, voy a cagar. Y luego tal vez guarde. Y miraréis si está el monje otra vez, aunque la relación no aumentará ni de coña. Pero bueno. Mañana seguramente sea nada más que la pelea. No ha pasado nada en clase ni pasará nada en ningún otro lado. Estoy genial. Ya lo creo que sí. Espero tener suficiente nivel para lo que me enfrento, pero supongo que sí. Guardaré en la segunda ranura por lo que pueda ocurrir. De hecho, no. Guardaré en la primera ranura. Y la segunda es la que tengo de copia de seguridad. Vale. Casi me lío. Pues vamos a ver si está el monje por hacer algo. Junpei le volverán a atar. Es lo que está deseando con toda su alma, pero no está seguro todavía. No puede esperar para ver si le atan. Dicen, me atará. Pero esta vez en lugar de de Chidori, me atará Jesucristo, que en realidad lo deseo profundamente. Que me ate Jesucristo. Superstar. Este combate es dificilillo. Si es el que yo recuerdo, el que creo que es. ¡Ey, monje! ¿O eres tú? Sigue bebiendo Musasuo. Porque no tiene ninguna mala experiencia con la bebida. Que crío más extraño. Vamos a quedar con él. Parece que es genérico, 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 genérico. Guay. Pero decía que parece que puede aumentar. A lo mejor va a subir de siguiente nivel ya otra vez. ¿Qué vas a hacer? Sobar. Y ahora sí. Ahora sí. Hoy la luna va a estar llena. Una poderosa sombra va a aparecer. Decides quedarte en casa. Ah, claro, que es domingo. Y no ver a Tanaka. Y conservar tu fuerza. Y no ver a Tanaka. Malas decisiones. Si vemos a Tanaka estamos más inspirados para ganar. ¿Me habéis jodido un Tanaka? Estúpida luna llena. He localizado el objetivo. Está en la plaza enfrente de la estación de Iwatodai. Esta será la décima. Solo quedan unas pocas. Pero preocupémonos por ellas una cada vez. Salvo cuando vienen dos. Asumiendo que vienen... Asumiendo que vienen una cada vez. Ajá. Solo bromeaba. Pues te podías estar callada. Ya has echado el café. Yukari-chan, ¿cómo lo sabes? Siento dos de ellas. La diez solo. La diez y la once. Y hay doce. O sea que... ¿Hablas en serio? Yo y mi bocaza. Queda esta... Estas dos y la última. ¿Dónde está Shinji? Me ha notificado que se encontrará con vosotros más tarde. No hice preguntas. Tal vez deberías. Esto es relativamente importante. Imagínate. Siempre ha jugado con sus propias reglas. Bajo sus propias reglas. Está bien. Por lo menos viene. Va a venir, ¿verdad? Sí, no como alguien que yo sé que se perdió la última vez. Oye, en su defensa... Estaba probando cosas nuevas. Como por ejemplo que le ataran. Hola, estaba atado, ¿recuerdas? No hace falta que te des tantos alardes. Dale un descanso a un tío. Espera, Ken-kun tampoco está aquí. A lo mejor se ha quedado dormido. Eh, Junpei. Besa por él. ¿Será tu... Será tu penitencia por la última vez? ¿Penitencia? ¿Qué es esto? ¿La guardería? ¡Guau! Ese pequeño... Mierdas. Es... Más... Más... Damos problemas de los que merece. Fantástico. Nos hemos quedado cinco. Bien. Eh... Vámonos. Esta vez hay dos enemigos. Determinaremos nuestra formación una vez que lleguemos. Pero va a haber poco que decidir. Ah, no. El perro también está. Perdona. Perro. Somos seis. Aún así. No hay mucho que decidir. Perro no te va a eso tan bien. Ah, vale. Ahí están. ¿Para qué vamos a casa? Tenemos que proteger este sitio. Si no, no. Si no fuéramos por aquí... Parece que nos han estado esperando. No... ¿Cómo es que se ha venido Fuka? ¿Dónde está Amada? Oye, espérate. Es verdad. Junpei viene con nosotros. No está en su situación, así que quién sabe. Mierda, Shinji. ¿Dónde estás? Creo que deberíamos darnos prisa. Parece que están a punto de... De hacer su movimiento. De hacer algo. Bien. Decidamos un equipo y atacamos al enemigo. ¿A quién llevo? ¿A quién llevo? ¿A quién llevo? Tengo a estos. Faltan dos. Hoy han decidido probarse, atarse... Y hacer cosas... El chiquillo y Shinji. Junpei. Fuka para empezar la misión. Misuru, perro, Akihiko, Yukari, robot. Una, dos y tres. Venga, ¿a quién llevo? Y tengo que equiparme... Por cierto, me voy a equipar el Rek. Que seguro que es mejor que lo que tengo. ¿Dónde está el Rek? ¡Guau! Es bastante buena. No mucha puntería, pero es bastante buena. Es Rek. Y no sé si tengo armaduras o algo. Rápido. No tengo muchas armaduras. El chiquillo no está. Perro, Yukari, robot. Misuru, Akihiko y Yukari. Alguien que cure vendrá bien. Técnicamente, Misuru cura, pero la otra cura más, creo. Yukari cura más. Que Misuru. Shinji no está. ¿Estamos todos ciegos? Aquí estamos, estamos los que estamos. Misuru, creo que lo han dicho mucho. Yukari, tal vez. También lo han dicho. El perro lo han dicho seguro. ¡Perro! No están Ken ni Shinji. Es fácil. Son solamente dos. Tampoco tenemos que acordarnos de mucho. No hace falta que nos acordemos de todos los que están. Acordémonos los dos que no están. Son solamente dos. Es fácil. Akihiko o Yukari. O el robot o el... ¿Cómo se llame? Sin... Junpei. Yukari. Lo han dicho muchos. Yukari. Uno, dos y tres. Yukari, venga. Tengo poco daño... Cuerpo a cuerpo. Bueno, el perro también ataca cuerpo a cuerpo. Akihiko hubiera sido una buena cosa que llevar también, pero bueno. Ah. También podía haber hablado con Fuca. ¿Estás preparado? Por supuesto. Por favor, ten cuidado. Misuru, lo bueno es que hace bastante daño mágico. El perro hace decente, daño mágico. Y el perro es de fuego. Y la otra de hielo. Vale, estos son los dos. Mira, tiene un perro también. Te mantendré informado, por favor, ten cuidado. Tienen un perro con alas también. Se me han copiado el diseño. Vale. Este jefe creo recordar que tenía una mecánica un poco cabrona. Pero no era excesivamente difícil. Son fortuna y no sé qué más. Ya no detecto al de la fortuna. Su fuerza tiene que haber... La fuerza que es la tía. Tiene que haber hecho algo con él. O algo. No puedes atacarle ahora mismo. Concéntrate en el otro cuya arcana es la fuerza. Vale. Tenemos fuerza y fortuna. Solo podemos atacar a fuerza. ¿Y por qué es fortuna el perro alado? Ahora lo veremos. Porque esta mecánica es interesante, pero bueno. No me acuerdo qué habilidades tengo. Ni cómo se juega la cosa esta. Escanea a León. Que creo que no valía para nada para escanear a los jefes. Entonces vamos a hacerle bufula tal vez. Ya tiene hielo. Es que tengo fuego y hielo. Y mis otros personajes ya tienen fuego y hielo. Bueno, pues vamos a probar bufula de todas formas. Decente, decente. 228. No está mal. Fallo. No puedo comparar. Perro. Tenía que haber hecho fuego. Ah, sí que puedo verle. Vale. Es fuerte contra luz y oscuridad. Es un jefe. No los puedes matar de una. Pero... Creo que tengo... ¿Tengo Ice Boost o tengo Fire Boost? Tengo Ice Boost. Debería hacer fuego. Y tengo que poner a Yukari a curar. Oye, Yukari. ¿Te has cambiado el traje otra vez? Por lo tanto. Esto es la mecánica. La ruleta de la fortuna. Yo he decidido cuándo se para. Y creo que era más o menos... Media... Por cierto. Azul nosotros. Rojo enemigos. Puedo subirme la fuerza o la defensa a mí. O subirse a los enemigos. Puedo bajarle la defensa a mí o a los enemigos. Etcétera. Si caen azules para mí. Si caen rojo para ellos. Así que vamos a intentar poner más ataque a nosotros. Va a ser un poco complicado. Pero puedo hacerlo. Sí. Es definitivamente... La ruleta cae donde le das tú media vuelta más. O sea que se puede trucar. No es al azar. No es definitivamente. No es al azar. Lo descubrí bastante rápido que no es al azar. Y ese ataque es una guarrada. Los efectos de la ruleta dependen de donde terminan. El rojo es mala suerte. Espero que no salga. Me hice este combate perfecto sin caer nunca en rojo. Ya verás como la cago ahora. Pero se puede hacer sin caer en rojo nunca. La primera la hice a la casualidad. Pero luego digo... Voy a intentar apuntar media vuelta. Y digo... Sí. Es justo media vuelta. Donde tú le des... Media vuelta. Puedes hacer que cae en azul siempre. O que caiga en cosas que tú quieres. Joder al enemigo también se puede hacer. Un rojo y una mala. Y sigamos a lo que íbamos. Pero antes debería decidir alguna estrategia. Si sabes eso, esta pelea no es tan difícil. Pero por eso no puedo atacar a la ruleta. No podemos quitar la ruleta. Es inquitable. ¿Qué estoy haciendo Yukari? Vas a dedicarte a curar. Y el resto a lo que os salga del pijo. Yo seguiré haciendo bufula. Que quito bastante. Es Black Frost. No puedo perder con Black Frost. Dios, lo he congelado. A ver cuánto quita la otra con bufula. A ver la comparación. 97. Yo quito 220 y pico. Ella quita 97. Y esa tía es de hielo todo el rato. Totalmente. Tengo que cambiar la equipación. Que hace bestia como las personas decentes. Esto no puede pasar así. Esto no va a quedar así. La ruleta de la fortuna. Ta, 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 ta. No me acuerdo que hacía todo eso. No me acuerdo que hacían esos símbolos. Me puedo curar. Puedo curar al enemigo. Puedo hacer una cosa rara. A mí o a ellos. Voy a intentar apuntar a la cosa rara para mí. Creo que le he dado bien. No estoy del todo seguro. A lo mejor les curo. Uf. Por los pelos. ¡Yuju! Daño para el enemigo. Azul es bueno. Generalmente azul es bueno. Vale. De todas formas. Misuro 97 no es mal daño. Al perro no le puedes atacar cuerpo a cuerpo. Además congelada loca de las coles. Es una hostia para ellos. O sea que supongo. 287 sin control. Lo que podría hacer Misuro. Lo que no está haciendo es lo de concentrarse. Que luego el siguiente turno quita el doble. Tendría que... A lo mejor... Me tendría que haber puesto alguna persona de buffar a la gente. Este... Esta... Este... Este combate era bastante más fácil. Cuando tienes control sobre los cuatro personajes. Porque puedes hacer que uno... Buffe a los aliados. Y metes unas hostias como panes. Así... Haciendo a la gente lo que quiera. Va a ser un poco más complicado. Pero bueno. Más ataque. No veo por qué no. Un poco tarde. Mira que lo he visto. ¡Ups! Ataque para los enemigos. ¡Fantástico! Me han tenido pulsar el botón un poco de más. Te esquiva. 21 de vida. Yukari tú la vas a curar, ¿no? Espero que sí. La otra está en hacer lo que quiera. A lo mejor utiliza el turno para curarse. No me preocupo. Es uno contra cuatro y la tía solamente tiene un turno. No tiene varios turnos. O sea que... Esta pelea no es honestamente muy difícil. Buen perro. Aunque deberías intentar hacerle fuego. Pero vamos. Lo que tú veas, perro. Si esto está hecho. Está dominado. No me acuerdo honestamente la mecánica del perro cuando ya le podamos atacar. Pero bueno. No podemos atacar al perro mecánico. Este combate se hace con la ruleta de la fortuna dando vueltas por huevos. O sea que... De eso va. No sé si esta vez me puedo anticipar un poco más y no cagarla. No estoy seguro. Está en mi lado. Un poco por los pelos. Tengo que hacer un... Un poquito antes. Apuro un poco de más. Pero bueno. Ha sido un éxito. Rotundo. Se te pasa eso en un rato. Si estamos bien. Al perro no se le puede matar básicamente. Está en modo invencible. Al principio del combate. Tienes que hacer la mecánica de la ruletita obligatoriamente. Gracias. Aunque ya se supone que curaba la otra. Pero bueno. Buen perro. El perro está haciendo ataques normales. Tío. Usa alguna otra cosa que tienes vida para cansar. La ruleta de la fortuna otra vez. Vale. A ver si esta vez consigo hacerlo bien. Que me gustaría tener más ataque. No te voy a mentir. Así sí. Creo que hay alguna variante que aún no hemos visto. Pero bueno. Estamos. Maravilloso. Oh no. Baile sexy. No he enamorado a nadie. Fantástico. No puedes hacerme baile sexy. Si lo tengo controlado. Nah. Está. Está ya. Está ya casi. Hostia. Va a atacar. Quieras que no cien más de araño. Se aprecian. Va a hacer fuego. Madre mía. El fin del mundo. 95. Quita más o menos lo mismo atacando normal que haciendo magia es el perro. Pero bueno. Quita más Yukari. Bueno. Le estamos reventando. Una vez más la ruleta de la fortuna. Más ataque. ¿Por qué no? Aunque a mí el ataque no me ha subido mucho. Mucho. ¿No? Ahora. Un poco tarde. No me ha gustado ese sonido. Por los pelos. Se hacen Mabufula. Que no. Que no. Que no se puede atacar al otro. Mabufula cuesta más puntos de magia. ¿Para qué gastar? Gastar es malo. Hay que aferrarse a los puntos de magia. Ese ataque es lo único que me puede fastidiar un poco. Pero va. Tampoco me quita mucho. Porque al otro no lo puedo atacar. Es gastar por gastar. Y hay que aferrarse a los cuartos y a los puntos de magia y a lo que sea. Uh. Va a atacar. Sí. Se apena. No nos han llegado a quitar media vida. Es tontería curarse. Aunque la otra nos cura de todas formas. Espero que hagas diarama. O sea. Di. Eso es. Y no dia solamente o alguna tontería. No. Perdona. Quería que nos curaras a todos. ¿Cómo se llamaba? Madia. Madia. Joder. Porque son un poco tontos los NPCs a veces. Vale. Esto es lo nuevo. No me acuerdo que eran. Son estados alterados. Son definitivamente estados alterados. Ahora. No me acuerdo que hacía que he estado alterado. Es enfadarse. Tener miedo. No me acuerdo. Y estrés. Voy a apuntar al que son muchos colorines. Porque son muchos colorines. Yuju. Colorines. No me acuerdo que hacía. Ataque colorines. Ah. Pánico. Al enemigo creo que no les afecta mucho. Pero si esto me ataca a mí. Y me toca estrés o alguna tontería. Puño gigante. No se puede concentrar. La pelea un poco más fácil todavía. Esta pelea puede ser chunguísima. Si tienes mala suerte. O súper fácil. Si descubre que puedes trucar la ruleta. Vaya por Dios. Aferrando eso a la vida. Eso al perro no se lo hace. Le hace crítico además. Por si acaso. Una menos. Nos queda un perro. Perro contra perro en el callejón de la muerte. Esto. Esto son como peleas ilegales. Detecto a fortuna otra vez. Ahora puedes atacarle a ese ahora. Atácale. O cura a la gente. Que está un poco regular. Esta pelea puede ser ridículamente fácil. O súper difícil. Pero vamos. He fallado una. Creo que voy a intentar. Si enfado al enemigo. Si enfado al enemigo. A lo mejor. Deja de hacer la ruleta de la fortuna. Voy a intentar enfadar. Que creo que es la roja. O sea que apuntaré a los colines. Ahí. Y si me enfado a mí mismo. No me afecta tanto tanto. Vale. Ataque enfado. Enfadado que está. A ver si deja de hacer la ruleta. Porque pues tarda un rato. Y eso. Oye. ¿Qué le afecta a la furtuna? Aunque no me lo van a decir. Pero supongo que será igual que la otra. Nada y money a luz y oscuridad. 929. Creo que le afecta el hielo. No dice que le afectará el hielo. Pero debe tener menos defensas este bicho. Porque joder. Qué hostia. Buena hostia. Cuando te afecta. Cuando te enfadas. Te quitan más. Nunca había sabido esa mecánica. Si es que esa mecánica existe. No querrás verme enfadado. Ataque normalito. 120. No te creas que está mal. Oye. Ataca dos veces. Eso es trampa. Y la otra no sabe hacer media. O sea que. Dos turnos para curarnos. Pero oye. Ya verás que hostia. Tiene menos defensas. Pues no sabía esa mecánica. Eso es útil. 680 y pico. Se inventan los números. Ah. Es que teníamos todavía el buffo de ataque. Y lo acabo de perder. Teníamos todavía el ataque subido. Pero la no. 929. Ha sido interesante. ¿Se querrá llevar el protagonismo o no? Cura. Vale. Casi no la tenía que haber puesto a curarse. No me ha hecho falta. Y la fortuna se ha recuperado. Un último ruto de la fortuna para terminar. ¿Cuál será? ¿Cuál será? ¿Qué me dais si lo clavo? Esta no la había llegado a ver nunca. Nunca había visto. Nunca había llegado a ver cuando intenta hacer trampas el enemigo para atacarte. Voy a ver si le jodo y lo hago bien. ¿Qué te parece? Chúpate esa, bicho. Está empezando a hacer trampas. Está trucando la ruleta. Daño moderado al enemigo. Si se llega a morir con eso. Y ahora ataque normalito con Shrek. Chúpate esa. Mierda, me han copiado. Pero se han llevado al protagonismo ellos. Yo esta no la llegué a ver en PSP. Nunca la llegué a ver. Creo que lo maté antes. Chorro, cientos millones de experiencia así. Y subo de nivel por cojones porque tengo poco nivel. 45. Maravilloso. Se puede trucar fácil. Tienes que mirar donde está el icono. El icono está justo en el centro. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 3, 4. Y subo de nivel por cojones. 1, 2, 4. 2, 4. 1, 3, 4.